Hoy me voy a emborrachar, pasen bastantes cervezas Pa' sacar una mujer que se mete en mi cabeza Todo lo que hablan de ella, pueda que tengan razón El mejor saca la arte es que se vende al corazón Mis amigos me han contado que es una mujer muy mala Que cuando entra el corazón se prende como una laga Que no lo mata al instante, si no lo hace lentamente Por eso quiero Dios mío que el arranque es de mi mente Que no lo mata al instante, si no lo hace lentamente Por eso quiero Dios mío que el arranque es de mi mente Yo no he hecho nada mal, no sé por qué a mí me toca Enamorarme de alguien que no tiene sentimiento Por eso yo estoy bebiendo y junto con mi cerveza Me acompaña un cigarrillo pa' calmar mi sufrimiento Por eso yo estoy bebiendo y junto con mi cerveza Me acompaña un cigarrillo pa' calmar mi sufrimiento Ya no quiero más sufrir Penas ni males de amores Las mujeres que he bebido siempre a mi mal me han pagado Por eso a la señorita que está atendiendo mi mesa Sírvame pues más cerveza que hoy me encuentro despechado Por eso a la señorita que está atendiendo mi mesa Sírvame pues más cerveza que hoy me encuentro despechado Yo no he hecho nada malo, no sé por qué a mí me toca Enamorarme de alguien que no tiene sentimiento Por eso yo estoy bebiendo y junto con mi cerveza Me acompaña un cigarrillo pa' calmar mi sufrimiento Por eso yo estoy bebiendo y junto con mi cerveza Me acompaña un cigarrillo pa' calmar mi sufrimiento 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 Pa' calmar mi sufrimiento